Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Colonias siguen creciendo en Quetzaltenango Pero lamentablemente no hay un control en el presente Ni mucho menos en el futuro Y esto es un tormento y será un caos con el tiempo Sabemos que todos queremos casa y tener una propiedad Y eso no es malo Al contrario Es de felicitar a quienes hacen lo imposible para adquirir un lote Y luego construir con el tiempo una casa de su sueño Y bravo para esas personas quienes siempre van adelante Y no se quedan toda la vida alquilando Pero ahora bien ¿Qué hacer y cómo saber si las colonias en donde se va a adquirir Sea una colonia apta para vivir más de 25 o 35 años? Ya que cuando se compra una casa Es para la eternidad de la familia Porque si fallece el padre La casa se les queda a los hijos Y luego los hijos se los dejan también a sus hijos Porque es la ley de la vida Que se quedan las propiedades de generación en generación Entonces eso quiere decir Que cada persona que vaya a comprar un lote O una casa tiene que tener en cuenta que Esta colonia tenga larga vida Percatándose de dónde viene el agua potable A dónde van las aguas sucias Ver todo porque a un principio todo Se lo pintan de color de rosa El vendedor Pero ya en el futuro El agua potable El drenaje A dónde va a vivir Y su casa se quedará en desuso Porque no tendrá las mínimas condiciones Para vivir sin agua Y sin drenaje Es el caso que está pasando con Varias colonias Que hoy por hoy Cuentan con agua potable Y drenaje Pero con el siguiente problema El agua la extraen de la tierra Y los drenajes son construidos Como pozos sépticos Eso con el tiempo se va a revolver Y el agua potable dejará de servir Y por tal razón Las colonias Colapsarán Y las casas serán Inhabitables Entonces amigas y amigos No compren terrenos Ni casas Porque son De muchas ofertas Ya que Antes de hacer Negocio Percátense De lo que aquí Se dice Ya que eso es Una gran verdad Y saben Cuáles son Los problemas Que hay Colonias En donde Están viviendo Unas Mil familias Si las tomamos Como seis miembros En cada hogar Fácil Se está hablando De unas seis mil personas Entonces Los drenajes Han quedado Mal diseñados Por parte De Algunos Ingenieros Y arquitectos Y no han previsto Ni han prevenido El futuro Ni han pensado En los que vienen Y los que aún No han nacido Y lo peor es Que Las municipalidades Han autorizado Las construcciones De muchas Colonias Y sin percatarse De todos los servicios Fundamentales Y pedir La colaboración Del medio ambiente Estudio de terrenos Para prevenir Todos los errores Que Vendrán Con los años Y tener en cuenta Que En algunos años Quetzaltenango Va a tener Una población Que Sobrepasará Al millón De habitantes Entonces Todos los servicios Básicos Van a quedar Insuficientes Por lo tanto Señores Autoridades Municipales De los departamentos De Guatemala Municipios Aldeas Y caseríos Y principalmente A las autoridades De Quetzaltenango Ya de una vez Por todas Pongan Personas Aptas En la supervisión En los nuevos Proyectos En la construcción De colonias Que antes Tengan Tratamientos De aguas Pluviales Aguas Negras Buenos Drenajes Y que conecten Con la central Suficientes Ingreso De agua potable Calles Amplias Salidas De emergencia Entre Muchas Otras Cosas Más Y que Ya no Acepten Mordidas Los supervisores De las nuevas Construcciones Municipales Y para que En el futuro Todos Vivamos Felices Ya que Nuestra familia Merece Un lugar Seguro De vivienda Y que no sufran Del vital líquido Del agua potable Y Que los drenajes Funcionen De maravillas Sinceramente Leopoldo Hernández Director De suceso Informativo Ingeniero De sonido Licenciado Leopoldo Hernández Velázquez Logística Luis Fernando Hernández Feliz De suceso